Música 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 ¡Bien, un buen chato! ¡Bien, un buen chato! ¡Vamos, un buen chato! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Gracias! Atencen los aplausos Aquí empiezan los cuerpos de finales Vivo Anderjan 2018 Hasta que arreglamos con la decisión de nuestros curados en 3, 2, 1 Tenemos un empate Cuidado con este empate Todo, todo, todo 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 Tienes 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!